Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Cuénteme, que me da mucho gusto volverle a ver nuevamente. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Me llamo Gladys Pariona de la Cruz. Estoy tomando estos, empecé a tomar estos productos porque también una amiga me dijo que debería tomar porque les dolió el brazo. Entonces, como a mí me estaba doliendo, también he empezado a tomar. En tres días, cuatro días, me ha hecho efecto. Entonces, por lo cual, ahora yo también estoy tomando ahora estos productos. Entonces, ahora yo antes dormía pesado, no podía dormir, pero ahora duermo profundamente, tranquilo, y ahora estoy muy bien con estos productos. Agradezco que el doctor me ha dicho que debería tomar y lo estoy haciendo con las mismas indicaciones que me dijo con estos productos. ¿Hace cuánto tiempo que lo adquirió? Pues hice una semana. ¡Guau! O sea, en tan solo siete días usted tiene tremendo testimonio. Así es, señorita. ¿Dónde trabaja? Yo trabajo acá en el mercado mayorista. ¿Cuántos años usted ya trabaja en este mercado? Yo trabajo acá ya cuatro años. Estoy trabajando. ¡Qué bueno! Como así, mucho traje y todo, y mis manos me dolían, pero ahora ya no me duele. ¡Qué bueno! Me alegra mucho. ¿Antiguamente trabajado? ¿Ha tomado algún otro producto cuando usted... No, 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 no. ¿No? ¿Alguna otra línea? ¿Alguna otra línea? No, 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 ningún producto. ¿Alguna pastilla? Tampoco. ¿No? Pero estoy tomando primera vez estos productos. ¿Primera vez que usted se está regalando a usted misma su...? Sí, también advencionaba un poquito olorosa, sí, pero ahora ya no, ya. O sea, dentro de ello también estaba con infecciones. En dos tomadas, en dos tomadas ya no, ya. Dos días. Más bien agradezco a este producto, agradezco, porque realmente me está haciéndome muy bien. Antes usted mixionaba... ¿Cómo mixionaba usted? Antes me mixionaba así, un poquito así, me sentía así, un olorcito, así como una... Así como elegí, así olía, así como un olorcito, pero cuando tomé ya este producto, ahora ya me siento muy bien, ahora ya me vuelvo. ¿Usted estaba con temor que podía tener algo más grave que se le podía confundir? Sí, tenía un temor que tenía un... que pasa alguna enfermedad, como no acudía a los médicos. Pero como he tomado este producto, ahora me siento muy feliz y me siento contenta y tengo que consumir este producto, porque me está curando. Muchísimas gracias, señora. ¿Su nombre completo? Ah, yo me llamo Gladys Fariona de la Cruz. ¿Su número de DNI? 19 95 37 51. Acá estamos en el mercado mayorista. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Huancayo. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. En tan solo siete días usted me está diciendo que ya está teniendo testimonio. Sí, señorita, así es. Le agradezco estos productos. ¿Qué siente usted al tener ese resultado? Sin dolor, al botar todo ese mal olor, esa infección que usted tenía. ¿Qué siente? Le siento, agradezco estos productos que tengo que seguir tomando, porque yo voy a sanar con estos productos. Yo voy a sanar. Me voy a sanar de toda mi enfermedad. Tengo bastante fe. Cuénteme, ¿durante el día usted está tomando bastante líquido? Sí, dos botellitas, tres botellitas. ¿Cómo está yendo con su alimentación? Está empezando a consumir más verduras, más frutas. Sí, más verduras, sí, pero así que me siento un poquito llena, así con todo mi alimento. Bueno, tomo así poco, pero estoy muy bien. Me siento muy bien, me siento muy ágil. Qué bueno, me da mucha alegría escuchar testimonios realmente. ¿Usted qué le diría a todas las personas que todavía hasta el momento no han podido adquirir el producto? Bueno, a todas las personas. A muchas personas que nos acercan nos dicen, ¿será cierto o no será cierto? A los incrédulos, ¿qué les diría usted? Hay infección, hay que tener mucha fe y yo sé que este producto nos va a curar. ¿Por qué? Porque usted ya lo está diciendo desde su resultado, ¿verdad? Lo está recomendando con autoridad. ¿Usted es testimonio también? ¿A parte de eso? ¿Ha visto personas que se han sanado, que se han curado? Sí, también, porque otra persona también me ha dicho que se había curado. Yo le he visto que sus manos estaban así, me hacía, confiándose en el dolor. Pero por eso yo también, así como estaba, yo empecé también a consumir este producto. Por eso ahora me siento muy bien y tengo mucho fe este producto. Y nos decía usted que había una señora que siempre, como que estamos en el mercado mayorista, que ella incluso le gustaba pelear, se necesitaba su brazo. Sí, sí. Esa es lógica, a ver, cuéntenos. Era señora que le gustaba pelear, después le dolió sus brazos y ahora está bien. Se siente bien la señora y ahora yo también ya me estoy bien. Viste como para boxear la señora. O sea, muy bien. ¿Nos permitiría usted guardar una fotito y su foto mostrarla al público como testimonio sobre estos productos? ¿Nos permitiría? Ah, también, porque pues... ¿Para hacer bien a todas las personas? Para hacer bien. También yo les recomiendo a todas las personas que les den su hueso. Sus huesos, sus manos, a veces que así sientan y que se estén cogiendo con quemazón. Tomen este producto y que les va a hacer bien. Problemas a las vías urinarias también, ¿no? Problemas a las vías urinarias también. Bueno, hay que consumir y tiene bastante efecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.